Hola, muy buenas noches, un saludo para todos los apostadores del pijado de oro y para todos ustedes que nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal ciento cuatro de claro P y C. Ese es el sorteo sesenta y ocho cuarenta y nueve para el día de hoy, trece de noviembre del año dos mil veintiuno. Tengo el gusto de saludar a los delegados que supervisan, ellos son de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento que todos ustedes están esperando. Que jueguen las balotas. Muchísima suerte para todos. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta gana gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Muy bien, tenemos ganadores con el número cuatro. Tres, cuatro, cuatro, nueve. Cuarenta y tres, cuarenta y nueve. Cuatro, tres, cuatro, nueve. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. No olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su pijado de oro. Y acérquense a todos los puntos de venta gana gana a realizar también la compra de todos los productos y servicios. Un saludo para todos los tolimenses esta noche y nos vemos en una próxima oportunidad.